Sí, el año pasado fue un éxito lo de Papá Noel. Cuando festejamos el Día del Niño nos sobró un montón de juguetes porque la gente realmente, como le decía la historia a Cristina, fue muy solidaria y un montón de juguetes nos sobraron, así que bueno, dijimos, los guardamos para Papá Noel. Y bueno, dijimos, hoy sábado terminamos el contorno del mural que era lo que nos había quedado pendiente y el martes ya venimos con Papá Noel, como el año pasado, para terminar las actividades de este año. ¿El grupo sigue activo, sigue colaborando? El grupo siempre está en movimiento, por ahí somos medio silenciosos, pero siempre estamos haciendo algo, siempre estamos ayudando y bueno, ahí está parte del grupo trabajando. Bueno, no sé, el martes los esperamos a todos, que se acerquen todos los chicos y familias porque va a venir Papá Noel y vamos a repartir muchos juguetes. ¿Y alguna otra sorpresita que tienen preparado para el martes? Lo que pasa es que estamos todos trabajando, es época de actividades todavía, así que bueno, el martes va a ser Papá Noel y después tenemos otras actividades preparadas para, o proyectadas para el parque, pero eso se lo vamos a contar más adelante cuando tengamos un poco más afirmada la idea. La idea de este parque, lo primero será cortar el pasto, seguramente. Sí, 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 eso ahora vamos a mandar unos mensajitos y seguramente el martes va a estar esto muy lindo y presentable, como debe ser. Perfecto, el martes, ¿a partir de qué hora es la convocatoria? 18.30, 19 más o menos, porque hace mucho calor. Sí, dejar que afloje el sol. Exactamente, porque si no Papá Noel, pobrecito, se nos va a derrotir. Bueno, bárbaro. Van a ser todos bienvenidos. Sigan.